Se prolonga el litigio del ejido Chetumal y la empresa de aeropuertos y servicios auxiliares, toda vez que no se tiene una resolución definitiva, ya que no se ha presentado un juicio de amparo por parte de los ejidatarios, por lo que a principios del mes de marzo se podría tener una solución. Se prolongó, estaba pensado hasta el día 25 de este mes, sin embargo es una semana más la que se tendrá que esperar. Así es que yo calculo que por ahí del día 1 de marzo, más o menos, estaríamos pensando ya tener una definitividad. Estaríamos requiriendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la iniciación del procedimiento expropiatorio, mediante oficio le estaríamos haciendo ese requerimiento. El magistrado presidente del Tribunal Unitario Agrario dijo que en caso de no emitir un amparo, pedirán la expropiación de tierras a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante un oficio para que finalmente se resuelvan los tribunales colegiados, que podría llevarse unos meses más para obtener una resolución favorable. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.